Y es que a mí me gusta Madrid 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 Bueno, María, como siempre Aprovecha el invitado Para intimar con él Exacto Aún más, María ¿Me dejas intimar contigo? Bueno, 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 bueno ¿Me dejas intimar? María Ay, no cuentes esas cosas en televisión Bueno, María es una persona Que conozco muchísimo No yo personalmente Pero es muy amiga De una persona que yo quiero mucho Bueno, lo dejamos ahí Pues me dejas intimar Te dejo intimar Pero va a coger celos Este pobre hombre Pero bueno Bueno, es nuestro momento Hecho Ahora es nuestro momento, ¿vale? Un tipo test Te voy a hacer Respuestas rápidas Preguntas rápidas Para que la gente en casa Te conozcan mejor ¿Hay premio? El premio es un beso Ah, bueno Vale, es que aquí O si quieres llevarte esto No sé Como de la triza No, casi mejor prefiero el beso Vale, la rocola Vale, yo que sé Es que no tenemos otra cosa Venga, hecho ¿A qué tiene miedo Javier Cárdenas? ¿Qué ha fichado? Es curioso Te diría que a la soledad Pero te mentiría Tengo miedo Pues quizá A quedarme sin ilusiones De hacer proyectos Confésame una manía Llevo un cepillo de dientes En cada americada En cada chaqueta Que tengo en casa Por lo menos es limpio, chico Es limpio Bueno, pero dicen que eso es malo ¿Por qué? El otro día leí Que es un tipo de manía Que no sé cómo está clasificada Pero se ve que es malísima Bueno Yo prefiero que sea malísima Pero Ya, pero tú vas limpio Una peli El nombre de la rosa ¿Por algo en especial? Sí, me marcó muchísimo Me acuerdo que me pareció Que era imposible Hacer una película mejor Y una vez han pasado Los años y el tiempo Sigo pensando lo mismo La he visto No te exagero 12 o 13 veces Los guiones te lo sabes ya de memoria Sí, yo también leí el libro Pero el libro es un coñazo Porque hay muchos títulos En latín Pero una cantidad Es como si se leyeran el libro De FBI Si hubiera libro No, 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 no Ni mucho menos Ni mucho menos Porque Porque FBI es Que es tan fácil Pero el nombre de la rosa Es densa Y ya te digo Hay muchos, muchos fragmentos en latín Y bueno Es complicado ¿Qué nos falta en el armario Javier Cárdenas? ¿Qué sobra? Que una prenda Que no puedas O sea, algo que sea para ti Siempre tiene que haber Necesario En el armario Sí Joder Es que también Es que te crees que un beso te lo voy a dar así porque sí, ¿no? De ahí que curraso Pues sí, me ha matado mucho Hay que currar un piquito, ¿eh? O sea, a ver, ¿qué podría ser? Las cosas como son Algo que no Sí ¿Eso que ha sido el tiempo? El tiempo de que no hay beso Pues, de verdad, no te sabía decir porque Una prenda de vestir que tú siempre tenga que haber en tu armario Unos vaqueros O sea, imprescindible Camiseta, una camiseta de mega corta Vale Negra De pico Has aprobado con suficiente, ¿eh? Yo creo que... Con suficiente ¿Qué? Ya veas que... Un beso en la frente, María ¿En la frente? Conforme Venga En la frente Venga, vamos Buen chico Buen chico ¿Sabes quién te está mirando con un poquito de celo? Ya viene, ¿no? Es mío Pase, Didi, pase Es mío Es mío Oye, pues, perdona María, pero me gusta bastante más ella, ¿eh? Qué verdad Está confiando Anda, chincha Bueno, estoy... No, no, natural No, no, de bote Seguro Hoy, en Locos por Madrid, la unificación de tallas Pues para hablar, para discutir y para proponer ideas sobre estos asuntos, me acompañan Laura García Agustín, buenas noches y bienvenida, psicóloga y habitual colaboradora de Locos por Madrid Está también con nosotros Lucía Cordeiro, buenas noches, Lucía, Lucía es abogada, directora y gerente de la Asociación de Creadores de Moda de España Yolanda Aguilar, directora de la revista Mujer Hoy y colaboradora habitual de Punto Radio en el programa Las Tardes con Ramón, muy buenas noches y bienvenida Buenas noches Y María Campoy, que es modelo profesional y asidua de Pasarela Cibeles, que en la pasada edición no entró y en esta sí ha entrado Luego te preguntaré por qué Muy buenas noches y bienvenida Gracias María, tú el año pasado, por decirlo en términos deportivos, ¿no pasaste el corte? Sí, no Este año sí ¿Por qué el año pasado no y este año sí? Explícame Pues el año pasado no, porque yo no he hecho nunca una dieta, no he ido al gimnasio y como el año pasado no entré porque di un 17,2 Pues en estos meses lo que he hecho ha sido ir al gimnasio, crear un músculo y que pesara más Entonces he dado el 18 y entrado Pero María, ¿no has hecho dieta porque siempre has estado a dieta? Porque siempre he sido así, yo tengo unos padres muy delgados, es genética y yo nunca, o sea, yo soy modelo porque soy alta y delgada y por eso me dediqué a esto Si no hubiera sido otra cosa, cantante si hubiera tenido buena voz o otra cosa, entonces yo soy así y siempre soy así Entonces el año pasado no lo di y en este tiempo que he tenido, hasta ahora febrero, pues me he ido al gimnasio y lo que he hecho ha sido crear masa muscular para pesar más Pero fíjate que los médicos suelen decir que el nivel de masa muscular, digamos, estándar para tener un cuerpo sano es un 20 Pues yo me brindo y Laura lo sabe porque yo traigo esto El médico nunca te ha dicho María, tienes que comer más No, y estoy muy bien de todo, o sea, es que yo he apoyado la forma de todo esto Y estoy con ella que aquí yo creo que estamos los culpables de todo esto que salía Entonces, apoyo la forma, o sea, el fondo de todo esto, de que se hagan pruebas en Cibeles, de que las modelos estén saludables Porque la sociedad se fija en nosotras, porque solo se fija esa semana que estamos aquí Porque como decía Laura, yo enciendo la televisión cuando no hay Cibeles Y una presentadora me está anunciando unas pastillas para adelgazar en siete días Entonces no es solo en la moda ¿No será que este año has utilizado algún truco como tomarte un... No, dos kilos y pico, no, no Y el detalle, o sea, yo me lo noto Y la gente que me vio hace, en septiembre, me lo nota Y la gente que me vio hace, en septiembre, me lo nota